eso la calidad de los goles justamente en eso quiero entrar es tremendo la jerarquía con la que te meten los goles esta gente hola hola a todos sudamericanos como andan sean bienvenidos a un nuevo vídeo sudamérica tu canal de fútbol sudamericano día de hoy día de prensa por supuesto que sí día de análisis post partido en este caso el enfrentamiento entre vélez y flamengo que dejó muchas repercusiones pero en este caso estos últimos dos días nos hemos centrado en lo que fue independiente del valle frente a melgar ahora le llegó el momento a flamengo flamengo ese equipo que se floreó el otro día que ganó con la triple g con la famosa ganar golear y gustar que pasó por arriba vélez un vélez que se vio dominado completamente como cualquier equipo argentino se vería dominado enfrentando a un gigante como en flamengo palmeiras por la diferencia que hay futbolísticamente hablando y también económica porque si bien es cierto que flamengo juega muy bien también el poderío económico que tiene se nota dentro de la cancha y los planteles lo llevan a verlo también comparando jugar por jugador claramente así que si les parece vamos a ver juntos lo que fue estas repercusiones que tuvo el partido entre flamengo y vélez arfil esta semana la semana que viene se va a jugar la vuelta por supuesto esta semana que entra ahora se va a jugar la vuelta así que estén atentos al canal porque vamos a estar haciendo la reacción a lo que puede ser una posible goleada nuevamente porque la verdad es que eso es lo que yo espero por lo menos bueno vamos a ver juntos si les parece lo que fue el vídeo activa fantástica y además también totalmente acuerdo lo de rodiné fue fantástico el otro día rodiné es el mejor cuatro de la copa hasta el momento una locura lo que ha jugado lo hablábamos acá en un mientras miramos el partido el mejor cuatro el de la competición lejos bueno la eliminación de racing para mí está empezando a tomar cada vez más importancia y creo yo que ese flamengo fue el más flojo de los últimos años y a partir de ese momento no lo paró nadie a partir de esa copa nunca lo pudo parar palmeiras lo pudo parar en la última final pero la verdad es que nada es una locura lo que viene haciendo flamengo estos últimos años es increíble juan muy bien eso la calidad de los goles justamente en eso quiero entrar es tremendo la jerarquía con la que te meten los goles esta gente ayer fue el golpe final la capacidad que tenía para mostrarse para ocupar un lugar para recibir la pelota con tranquilidad y los pibes de vele que se desesperaban para ir a pollo salían de a uno si no podés te pasan por arriba que saben que pero no desde sobra de sobradores que lo van a ganar que vamos a hacer un toque más y vamos a estar más cerca del área que el todo todo así todo bien y la diferencia también cuando hacen cambios no hablar eso todos jugadores selección son bancos suplentes encima sí 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 por más que tengan chicos grandes también vélez pero en muchas diferencias también una diferencia física vélez no pudo imponer la intensidad siempre de hablar pero eso habla también de la de cómo está aceitado el sistema de flamengo el vengado es una locura lo que fue te lo provocó el rival no te lo provocaste mucho mucho error muy mal es decir más allá de que de lo bien que jugó flamengo también un rival que jugó realmente mal sí pero también jugó bien porque el otro cuando te pone a jugar y vos ves que te empiezan a tocar la pelota claro que te vuelve loco cuando más dominas un partido cuando los tenés dominados cuando te dominan que el día que tenemos hoy no hay todo lo que falta como viajar ahora por por más que se haga una arenga y lo que es viajar con esta calidad de jugadores 0 4 y qué haces nada no 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 es tremendo para los chicos para mí lo peor está por venir pero bueno inclusive más suelto porque ya perdieron 4 a 0 y se han perdido por perdidos y en estos partidos tienen que estar todos al 100 eso también fue tremendo lo de esta semana el 4 a 0 fue espectacular fue una demostración de fútbol cátedra de fútbol por parte de flamengo increíble y no ha metido más goles porque básicamente no quiso ser efectivo en su momento pero si no podrían haber sido 5 6 7 8 es una superioridad tanto futbolística como de plantel de fútbol de lo que quieran hay una superioridad tremenda que te lleva a estas cosas te lleva a sentirte inferior y en este caso la vuelta va a ser tremenda va a ser tremenda veremos si se planta atrás vélez yo creo que lo más inteligente sería eso esperar porque si salís a buscarlo te vas a comer el garrón de vuelta así que veremos qué va a pasar esta semana si quieren que hagamos una segunda parte ya saben rompan la like este vídeo suscribanse al canal activa una campanita y como no nos veremos en el siguiente vídeo un abrazo a todos los quiero mucho